Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé en la bala Si una vez dije que te amaba, dije por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a seguir Ese rol es que suena el bebé Si una vez dije que te amaba, no te amaba, no te amaba Yo, sé que el momento no lo hubieras Y tú, te arroja de verdad, no te amaba Yo, te apuntes que fue esta desplendida Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a seguir Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a seguir Ese rol es que suena el bebé